Y acá nos encontramos En el taller Tate Team Esta propuesta pensada para la primera infancia ¿Qué consiste justamente esta propuesta? Bueno, la idea es un poco Digamos, nuestros pilares son el juego El dibujo, el movimiento El contacto con otros La socialización Como ejes que nos parece muy importante Que los niños puedan experimentar, explorar Conocer como forma para aprender Y para vincularse con otros también ¿A partir de qué edad se pueden sumar justamente al taller? Bueno, a partir de los dos años Digamos, es cuando Nosotras decimos, bueno, si quieren arrancar Ya pueden arrancar Y bueno, también siempre abrimos la posibilidad De que las familias Si quieren un rato quedarse a conocer Porque muchas veces son las primeras experiencias Que tienen los peques Por fuera del grupo familiar Entonces también siempre está esa opción ¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿Qué fue lo que motivó justamente este taller? Bueno, tanto Camila como yo, Valeria Somos licenciadas en psicopedagogía Y nos interesa mucho Tanto la primera infancia Como los espacios más bien de promoción de derechos No siempre pensar la psicopedagogía En la dificultad o el problema Sino también la promoción del juego Del dibujo y de los espacios Recreativos de aprendizaje Bueno, ¿y qué beneficios por ahí tiene, no? Para los más pequeños justamente Que se empiecen a relacionar desde temprana edad Bueno, siempre la encuentro con otros Digamos, trae el tener que Digamos, empezar a ensayar cuestiones de convivencia De encontrarse con un otro que es distinto Y eso siempre es enriquecedor Y aparte es súper divertido Bueno, también vemos variedad de juegos, ¿no? Sí, o sea, siempre tratamos como De ofrecer distintas propuestas Variadas para que exploren Para que conozcan Siempre pensando que En este momento son cuestiones más Sin reglas Porque ya después van a tener tiempo Para ir aprendiendo otras cuestiones también Pero justamente el objetivo del espacio Es el movimiento y la recreación Perfecto, bueno, le contamos a la gente ¿Cuál es la frecuencia con la cual se lleva a cabo? Es los sábados, una vez al mes Por la mañana, de diez y media a doce horas Bueno, y para todos los papás que están del otro lado Que por ahí les cuesta un poco desprender justamente A sus hijos, ¿qué le dirías? Bueno, que justamente este espacio está pensado De una duración de una hora y media Un tiempo corto, una vez al mes Y que justamente son como unos primeros inicios En estas instancias de separación Que siempre decimos son acompañadas No es un te suelto, te dejo Sino que, bueno, vamos probando Como distintos espacios Donde podemos como ir Bueno, teniendo otras experiencias también Y por último, para toda la gente Que justamente quiera sumarse ¿Cómo puede hacer? Bien, en las redes sociales En Instagram Tatetip.tasher Ahí nos pueden encontrar Gracias por ver el video Gracias.